Estamos en diálogo con Fernando Onini, bueno, nuevamente, un poco el director de la batucada de Zumbaé, ¿es así? Sí, así es. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuántos años al frente de la batucada? En frente de esta batucada, este es mi quinto año, pero hace 10 años que salgo así en comparsa. ¿Qué gusta? Sí, me re gusta. De chiquito mi viejo me inculcó, me mandó a la... y arranqué hermosa edad. Así que de ahí no paré. Fueron años consecutivos. Bueno, ¿y cómo se hace para preparar los ritmos? ¿Con cuánto tiempo? ¿Se los presentan a las chicas que van a bailar? ¿Cómo es la preparación de todo esto? Claro, más que nada se arranca con tiempo porque vos tenés que crear los ritmos, más que nada, crearlos. Y también, además de crearlos, tenés que hacerles paso, inventarles paso, más que nada, show, coreografía y todo eso. Y después, sí, una vez que está todo eso, se practica con las chicas para ver que salga todo coordinado, más que nada, y eso. Sobre todo con la pasista, ¿no? La que va delante de ustedes. Sobre todo con la pasista que tenemos que hacerle shows y o sí porque ella también tiene que sumar puntos, aparte de nosotros. Nosotros le tenemos que hacer sumar puntos, por eso. Bueno, este año, ¿cuántos ritmos prepararon para estos cursos? Sí, estuvimos full, con todos los ritmos. Sacamos todos los ritmos nuevos y dimos todo por la batucada. ¿Cuántos eran en total? En total éramos 33, 35, no tengo el número exacto ahora, pero sí 35. ¿Los instrumentos que se utilizaron en esta oportunidad? Y los instrumentos, bueno, algunos instrumentos ya son viejos, tienen sus años, pero gracias a Dios el club nos pudo brindar, o sea, comprar instrumentos nuevos con los sacrificios que hizo porque salen carísimos los instrumentos. Y nos pudieron dar instrumentos nuevos, que es lo que más necesitábamos, ¿no? Se incorporó, por lo que pude apreciar, el güiro y el acordeón. Sí, sí, güiro, claro. Lo que más buscamos nosotros es salir de lo común en la parte de lo que es show, por eso tratamos de poner un instrumento nuevo en cada show que hacemos. Hay que estar preparado para hacer prácticamente una hora, hora cinco, sin parar. Sí, sí, ni hablar, eso. Estuvimos mucho, no costó, pero lo logramos. ¿Y cómo hacen para mantener el ritmo durante esa hora? Son todos parejitos, todos bailan igual, le ponen garra, saltan, cantan, bailan. Y pasa que eso se da solo, o sea, vos capaz que estás tocando ahí y ya con el hecho de que te gusta lo que estás haciendo no te das cuenta del tiempo que vas tocando, si te cansás o no. Cuando menos acordás ya pasó una hora y estás tocando todavía. A nosotros porque nos gusta, por eso no nos damos cuenta. ¿La relación con el público cómo ha sido? Nada, de diez. Gracias al público por hacernos el aguante a nosotros. Más que nada brindarnos el apoyo de alentarnos, porque el aliento es lo fundamental para que más que nada una batucada se sienta motivada. Felicitaciones, a descansar y a pensar ya en lo que va a ser los cursos 2020. Sí, ya estamos pensando todo, estamos pensando todo, show, tenemos en la cabeza show, temas, todo, es una locura. ¿Ya lo tienen? Ya tenemos casi todo. Felicitaciones, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.